Hoy la calle opina sobre la prohibición de sortear peces en ferias con multas de hasta 50.000 euros. Me parece bien, todo lo que sea que los animales vivan, pues me parece estupendo. Me parece bien porque debería estar un poco protegido, porque ese pececito casi siempre se muere. Y supuestamente debería estar protegido, porque en su hábitat supuestamente seguiría viviendo. Hombre, se sabe que hace mucho tiempo se está esquimando en los arrecifes del mundo entero todo tipo de peces. Y claro, hay que conservar especies que están a punto de extinguirse, pero para hacer una multa tan exagerada, lo que hay que erradicar es el lugar donde se extrae, pero no hacer una cosa de esas. Bueno, yo creo que en el fondo son animales. Uno lo normaliza porque, digamos que desde niño lo ves así. Pero bueno, que si al final eso se lo lleva un niño para la casa y no tiene conocimiento para cuidar o no, pues al final los va a terminar matando, se va a morir. Es que al final los peces terminan muriéndose, porque al final te los lleva, yo me los he llevado y al final terminan muriéndose. Entonces es mejor que los multe y que los deje donde están.